Y me empapé de una visión de ciudad, negocio y arquitectura que nunca dejará de ser interesante. Y entonces, después de irme a estudiar fuera, a Barcelona, pensé dos veces regresar a la Ciudad de México. A un mercado muy competido, a una situación entre desarrolladores inmobiliarios también muy competida. Y vi en Cancún, en donde viví secundaria y prepa, de chavo, vi en Cancún una posibilidad de adquisición de tierra, una ciudad virgen con muchas posibilidades, una ciudad muy joven. Y entonces, desde 2009 me establecí en Cancún, empezando con proyectos, sobre todo de casas y de vivienda, que es lo más común que cae. Pero poco a poco hemos ido metiendo más a la ciudad. A la ciudad, me refiero a la ciudad, al centro fundacional de las supermanzanas que hicieron originalmente en los 70s Cancún, buscando oportunidades, sí, claro, de negocio, en donde la arquitectura es siempre el actor principal. Entonces, hacemos todo, diseñamos, construimos y administramos los edificios. Cuando hablo de áreas de oportunidad, hablo de que creo que todos queremos una ciudad habitable, bonita, segura, justa, divertida y demás. Y la arquitectura puede impactar o no en ello. Entonces, encontré una fórmula, o hemos desarrollado una fórmula que funciona para regenerar tejido urbano, devolverle valor a predios subutilizados, devolverle sentido a una banqueta, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de áreas de oportunidad, hablo en los dos sentidos, en la humana, en la donde alguien pueda vivir esta ciudad que queremos, y otra de negocio, evidentemente, en donde pido un dinero para construir algo y tiene una rentabilidad aceptada, digamos, en los estándares normales. No es el gran negocio, pero funciona. Nuestros edificios no son de vivienda social, sin embargo, tiene una vocación social al estar insertados en una zona de interés social. Y en todos nuestros edificios tratamos de borrar la propiedad privada, la línea de la propiedad privada que queremos borrar y que se diluya un poco esa planta baja que no sabes dónde empieza lo tuyo y lo de él, lo de afuera. Y también podemos pensar que las azoteas queremos que sean también casi casi áreas comunes de la ciudad, en donde la gente pueda subir y nos gusta borrar esa propiedad. Y eso hay un sentido social, eso no quiere decir que sea vivienda económica para gente de escasos recursos. Repito, ojalá en cinco años que podamos tener una entrevista aquí otra vez, pueda decirte, sí, ya hice un edificio de vivienda social que impactó benéficamente en el patrimonio de las gentes que ganan X salarios mínimos. Ahorita no lo hemos logrado, pero cada proyecto, yo creo que estoy encaminado a eso y cada proyecto ahorita es una oportunidad para construir más rápido, más eficiente, entender los procesos de cómo construir más barato, de a qué le pites dinero, porque una construcción tiene seis o siete puntos importantes. A la estructura no le puedes quitar dinero, pero a las carpinterías sí. Entonces, hay que construir lo básico para que lo después, lo de después, la vestimenta la pueda hacer tal vez el propietario. Entonces, yo creo que al final, como yo he visto como gente cercana, yo mismo crecemos patrimonialmente con estos edificios en los que hemos podido comprar con el crédito que mencionaba y demás, pero veo que la vivienda económica no le sucede lo mismo. Se me hace una injusticia, es como de derechos humanos esto, que claro, los que pueden y tengan más recursos, claro, sus inversiones se mantengan y los que trabajan toda una vida para pagar un crédito, su vivienda se devalúa en el tiempo, se deteriora el espacio público exterior. O sea, estamos haciendo algo mal, definitivamente, en el tema de la vivienda colectiva económica. Creo que todos estos ejercicios, como la Colonia Donceles y otros, en los cuales he participado también con el Centro de Desarrollo Sustentable del Infonavit, con Carlos Zedillo, tienen que ver con cómo hacemos un poco más justas las cosas. No es ni de englorecer al arquitecto, ni de nada más, es cómo podemos rescatar esa flama que tenían el movimiento moderno, los 40, 50, 30, 40, 50, de cómo el conocimiento y la técnica podía ayudar a la banda. Eso me interesa mucho. Ahora, siempre nos buscan para hacer dinero y hemos logrado un esquema en el que, claro, a través de rentas y ventas de lo que hacemos, hay dinero, que no es de mucho talento, cualquier gente hace un edificio allá afuera y lo venden. O sea, no es... Creo que el chiste es el reto de cuestionar autoridades, de cómo hacerlas partícipe, de que están mal las normas. Están mal, está claro que las normas no es que estén mal, están basadas en situaciones obsoletas. No es la ciudad hoy de los años ochentas y hoy las autoridades tienen que... Y estamos viendo cómo, porque hay mucha voluntad y lo entienden, pero es muy complicado cambiar la ley. Vivimos un momento increíble hoy a nivel talento. Creo que la ciudad está de moda, la oferta de comida, la oferta musical. Hay un talento en la gente increíble que no se veía. Creo que son los de las generaciones, los altibajos. Yo estudié en los noventas, en donde Saja Jadid era lo máximo. Y claro, yo veía Saja Jadid y ves tu ciudad y dices, ¿a poco nos van a enseñar a hacer eso? Y yo decía, pero por otro lado te metes a estudiar los proyectos del Instituto de Pensiones que hizo con Mario Pani, gente como Arturo Antonio Ortiz Mena, gente en donde usaban la tecnología y los recursos del Estado en favor del bien común. Eso fue en los cincuentas, ¿cuál es la verdad? Y de repente en los noventas es el neoliberalismo, salen las cabezas, el arquitecto con un poder brutal. Y hoy veo que hay una arquitectura mucho más social en el enfoque de construir correctamente, poner las piezas una sobre otra donde van generando calidad espacial, retomando técnicas tradicionales de construcción, retomando elementos universales como celosías y como pórticos. Creo que hay un muy buen momento hoy. Y si todo eso lo permeamos a que podamos reconstruir la ciudad poquito a poco, no con grandes proyectos, no confío en el gran desarrollador que hace un gran edificio de 300 viviendas porque termina embardeándolo, la verdad. Es el mercado, si decimos lo que nos diga el mercado, creo que es muy bueno que el arquitecto empiece a volverse un pequeño desarrollador, consiga dinero y haga lo que él cree que es un buen edificio, pequeño edificio, de uno en uno y así reconstruir tabique por tabique las cosas. Entonces estudié en estos años noventas, en donde te enseñaban a Zaha Hadid como guau y los grandes arquitectos, pero yo estaba buscando en las revistas de arquitectura México estos proyectos con mano de obra nacional, buscando más un poco la identidad mexicana y no el súper estrellato del arquitecto que cada vez creo que me da más flojera. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno no tiene clara la ciudad que quiere también. Si el gobierno, con gente de asociación civil y con expertos en el tema, hiciéramos un modelo de ciudad que queremos, que de entrada debería ser más justa. La ciudad que estamos haciendo hoy es totalmente polarizada. Los intereses van claramente para generar polarización, exclusión y demás. Es más fácil administrar la ciudad así, la verdad. Por eso también el gobierno dice, no, más fácil así, no nos metemos. Yo no digo que haya un gobierno que no le interese para nada. La cosa es que no sabemos cómo hacer una ciudad hoy. La verdad, no sabemos. Nos dan un terreno y no lo vamos a hacer bien. Es importante que haya una iniciativa privada con sentido social, un arquitecto con vocación humana y social también. Claro que con talento y con destreza, pero la mesa está puesta para cambiar las cosas muy claramente hoy. Y así de alguna forma mi trabajo, con el equipo que tengo, ha encontrado ahí pequeños huecos para hacer negocio, hacer algunos edificios que tienen que ver con esto que platicamos. Son edificios muy sencillos, tampoco son grandes obras. Yo creo que también algo que me interesa es que, en vez de que un arquitecto haga todas las obras grandes, ¿por qué no todos los que estábamos aquí en el auditorio, cada quien haga un edificio? La ciudad tiene que ser colectiva, tiene que ser mixta, tiene que ser diversa. No puedo ser un arquitecto todos. Tenemos que hacer un edificio de piedra y uno de ladrillo y uno de estilo tal y uno de tal. Y así se construye la ciudad, yo creo. Bien, no conozco la realidad de Guadalajara, pero lo que veo, lo poco que veo, es que están los cotos que aseguran una vida feliz, están los desarrollos inmobiliarios que son los enemigos, que impactan en el centro con torres de 13 pisos, están las esquinas bellísimas de la Providencia y de López Cotilla y de estas que ojalá nunca se acaben. Y veo que no hay un modelo de ciudad en donde podamos replicar la idea de barrio. La idea de barrio son cinco, cuatro a seis pisos, plantas bajas comerciales, menos atención al coche, habrá zonas donde dejar tu coche y si quieres que te cueste tener el coche, en México, en la Ciudad de México, ya mis amigos ya no tienen coche, o tienen uno, si antes tenían dos. Entonces, la densidad, creo que yo he visto en Guadalajara que están los cotos, entonces, ¿qué? Esto, los grandes de edificios, pero no he visto pequeños edificios de cuatro pisos, de estructuras sencillas, que no he visto edificios de este tipo nuevos. Por ejemplo, para construir 13 pisos no puedes hacerlo en una casa, entonces tienes que comprar el de al lado, el de al lado y el de al lado. Y ahí ya le rompiste el DNA a tu barrio. Si tienes un terreno de 300 o de 500 metros, yo, primer cosa, no deberías permitir fusionar. Debería ser un edificio ahí, y otro edificio acá, y otro edificio ahí. Porque ahora hoy caminas en unas bardas eternas porque tuvo la fortuna o el conecte del que desarrolla ese edificio comprar los tres predios o los cuatro predios. Estos cuatro predios te permiten más altura. Hay unas normas tan absurdas que entre más terreno más le das en la torre al DNA del barrio. Tenemos que saber cómo construir barrio, y un barrio tiene que ser mixto, diverso, escala humana, etcétera, etcétera. No conozco la red de Guadalajara, repito, pero yo creo que hay una oportunidad enorme de hacer pequeños edificios de cuatro a cinco o seis pisos, sin fusionar predios, demoliendo tal vez casas unifamiliares que no sean patrimoniales, porque veo que hay una arquitectura patrimonial padrísima del siglo XX, y poder desarrollar con ese oficio que yo he visto que tienen los arquitectos jóvenes de Guadalajara, pequeños edificios que tengan una planta baja mixta y una vivienda flexible arriba, diversa, de 50 a 140 metros cuadrados, con eso. Y una azotea habitable que supla el espacio común que no tiene tu vivienda chiquita, lo suples allá arriba en una azotea con vista a Guadalajara. ¡Gracias!